Bajo la sombra gris de una montaña Bienvenido sin permiso de otro río Alimentando el monstruo de la rabia Tu enemigo Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo una canción muy bonita que me la pidieron varios del grupo y se llama Tu enemigo Vaya, qué canción tan más bonita Vamos a empezar en la versión de estudio de Spotify Empieza directamente con el verso Pero en la versión de YouTube empezamos con los coros que se repiten a mediación de la canción Es básicamente la introducción pero a mediación Entonces yo voy a empezar con la introducción para facilitarles más, que se la aprendan de una vez Esa parte, empezamos con los coros Ok, básicamente vamos a estar con Vamos a tocar Re sostenido mayor Seguidamente de Do menor Y terminamos en Sol Sol menor, ok Y ahora Pasamos Pasamos A A lo que viene siendo Re menor Y De Re menor Subimos a lo que viene siendo otra vez Re mayor Re sostenido mayor Y al final Vamos a tocar Do menor La sostenido mayor Ok La sostenido mayor Y Sol Y volvemos a repetir esa parte Do menor La sostenido mayor Y Fa Ok, Fa Perdón Fa mayor Ok Y ahora sí empezamos con el verso Ok Yo no sé Lo voy a hacer así Al paso Para que ustedes vayan aprendiendo lo más fluido Lo voy a hacer lento Ok Básicamente es muy sencillo No tiene mucha complicación Empezamos Bajo la sombra gris de otra montaña Ok Sol menor Ok Y volvemos a repetir Bebiendo sin permiso de otro río Cambiamos de acorde Alimentando al monstruo La sostenido mayor De la rabia Ok Fa Aquí tocamos Fa mayor Y seguidamente Do menor Do menor Y después Do enemigo Ok Y seguimos otra vez ¿Quién viene a tu país a profanarte? ¿Quién pisa la ciudad sin tu permiso? ¿Quién saca tus cosas de la calle? Tu enemigo Ok Básicamente Ese sería el verso Ok Ahora vamos al coro Si estos idiotas supieran Que yo soy el hombre más rico del mundo Así Viviendo de tus abrazos Olvidaron Que el hombre no es más que un nombre Que tus manos son mi bandera Que tengo una frontera Que tengo una frontera Una canción Ok Básicamente en el coro Vamos a empezar con Re sostenido mayor Si estos idiotas supieran Ok Después sol menor Que yo soy el hombre más rico del mundo Así La sostenido mayor Ok Viviendo de tus abrazos Fa mayor Ok Fa mayor Y ahora Olvidaron Que el hombre no es más que un nombre Y después Que tus manos La sostenida mayor Que tus manos son Mi bandera Terminamos en Fa mayor Ok Y después Que tengo una frontera Una canción Ok Básicamente aquí lo del synth Es más tedioso Espero que no se haga Mucho bolas Porque determinamos Que tengo una frontera Una canción Y básicamente Estamos en Sol Menor Ok El sintetizador Va a arrancar aquí Cuando terminemos ahí Que tengo una bandera Que tengo una frontera Una canción Ok Básicamente No sé cómo Explicarse Lo voy a hacer lento A ver si A ver si no batallen Ahí va Espero Y no se les complique Ok Ahí va A ver si no se les complica Ok Ok Ahí va otra vez Así que Perdón Me confundo también yo Porque son como Varios Teclas descendentes Pero ahí va Pero ahí va Ok Va una vez más Ok Entonces rápido Que diría si Ustedes van a batallar Al principio Pero si lo practican Si les va a salir Ok Y básicamente Pasamos al otro verso Ok Que sería No me preguntes Para qué he venido Pregunta mejor Cómo has llegado Puede que seas El hijo De algún hijo De un esclavo Ven y háblale De frente a tu enemigo Ven y háblale De frente a tu enemigo Ok En esta parte Vamos a empezar Ven y háblale De frente a tu enemigo Y entra Pablo Ven y háblale De frente a tu enemigo Ok Ahí vamos a rematar Con esos acordes Re mayor Fa mayor Y sol menor Y ahora Culpable del amor Trabajo y tierra Culpable del amor Trabajo y tierra Ok Aquí Culpable del amor Trabajo y tierra Culpable del Ok Re sostenido mayor Amor Culpable Y tierra Y ahí ya nos pasamos A la sostenido mayor Ok Y ahora Culpable de vivir En el camino Por tu guerra Ok Ahí en esa parte Culpable de vivir En el camino Perdón Culpable de vivir En el camino Por tu guerra Básicamente en esa parte A ver Entonces sería Culpable del amor Trabajo y tierra Culpable del amor Trabajo y tierra Culpable de vivir En el campo Tocamos sol Después Do menor Y Después Re sostenido mayor Por tu guerra Y Fa mayor Ok Y ahora Volvemos otra vez Al coro Ahí en esa parte Como tal y como Toqué ese orden Es Nada más que me perdí Del verso Pero tal y como Toqué ese orden Así lo van a tocar Ustedes Ok Terminamos aquí En fa mayor Ok Y ahora Coro Si esos idiotas Supieran Que yo soy El hombre Más rico Del mundo Así Viviendo De tus abrazos Olvidaron Que el hombre No es más Que un nombre Que tus manos Son mi bandera Y que tengo De frontera Una canción Ok Ok Básicamente Volvemos a repetir El coro Y al final Pues terminamos Que tengo Una frontera Una canción Ok Y ahí termina El sintetizador Y terminan Varios sintetizadores De fondo Y espero Que les haya servido De mucha Mucha ayuda Esta canción Y nos vemos Hasta el próximo Video ¿Vale?